Ayer domingo, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato ha recibido 39 escritos de solicitudes de protección para candidaturas a cargos de elección popular. Así lo informó la presidenta del Consejo General del IEG, Brenda Canchola, quien puntualizó que estos escritos pueden contener la petición de seguridad para varias candidaturas. Durante el presente año de la Administración Municipal de Celaya, son cuatro agentes de vialidad que fueron inhabilitados al ser responsables de actos de corrupción. A través de un video colocado en una red social, se aprecia el momento en que un agente de vialidad espera en su motocicleta a un conductor, quien regresa a su vehículo y vuelve para presuntamente entregar algo, luego de chocar puños y seguir su camino. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informó que no hay riesgo en las elecciones después de que los padres de familia de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, llamaron a boicotear las campañas del proceso electoral. Durante la conferencia de prensa matutina de este lunes, al presidente le preguntaron sobre la postura de los padres para sostener una reunión con él, a lo que contestó que sí, que sí tendrá el encuentro, pero no quiera que se utilice con fines electorales.